hola hola gente bienvenidos a un capítulo más de desnudando a hoy tenemos un personaje que me estuvieron pidiendo bastante un personaje bastante popular en el mundo del fútbol osvaldo cómo estás hola mi querido cómo anda es un placer estar con ustedes siempre con una pelota es el mejor juguete que existe para mí de chico lo dije sí pues bien precisamente hoy osvaldo vamos a estar platicando un poquito más de la persona que está detrás de osvaldo que irrumpió hace como un año en redes sociales que se hizo una figura allá en argentina me tocó conocerlo en persona la verdad es que un placer platicamos bastante bien el día que estuvimos por allá pero osvaldo mucha gente pues quiere saber un poquito más de ti un poquito más de cómo ha sido tu vida de cómo ha sido las cuestiones por qué empezaste a hacer esto el contenido del fútbol y es precisamente porque hoy te quise invitar aquí bueno no sé por dónde empezar de esto viene porque de nací yo creo que nací con una pelota eso fue mea si quieres empezamos por lo primero que te gusta tanto el fútbol o sea de dónde viene ese amor yo creo que sin ninguna duda viene de mi padre y mi hermano somos de familia futbolera de chico íbamos la cancha mi padre muy futbolero también y yo calculo que viene de ahí no hay ninguna duda que viene yo estoy seguro que viene de ahí de chico jugaba con mi hijo la pelota y siempre pedí una pelota como regalo sea rey sea día del niño o sea cumpleaños y no querés otra cosa no yo quería una pelota si dormía con la pelota si siempre y cuando estaba nueva cuando lo usaba mi vieja no quería que la vez más viste porque estaba sucia por eso sí a ver osvaldo entonces supongo que si te gusta tanto el fútbol y a tu papá también en algún momento quisiste ser futbolista sabe que no no viste que raro viste no no yo porque yo pienso que siempre en el potrero y yo quiero jugar como viste como pino de fútbol jugaba igual o sea quería la mía no me gustaba con un técnico me obligaba el jugador en varios equipos pero a veces no le hacía caso al técnico me explico entonces digo nada prefiero un potrero que hago lo que quiero porque esto va a divertirse guau es eso es nuevo porque casi toda la gente que viene aquí siempre le digo tú quieres ser futbolista sí obviamente a mí si me preguntan a mí claro sea mi sueño siempre fue obviamente a mí no me alcanzó que yo he visto vídeos de osvaldo y juegas bien no no me gusta hablar de mí vas a hacer pamparrón yo qué sé yo te voy a contestar viste que yo no 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 oculto ninguna respuesta si a vos te vienen a buscar jugadores que juegan bien quiere decir que juegas bien entonces ahora hay ahora cuando era pibe cuando te vienen a buscar por el web o no sí 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 de los clubes en los que alguna vez jugaste tienes algún nombre como nombre o sea algún equipo en el que alguna vez este jugaste que intentaste jugar o que quisiste por ahí un montón de equipos pero capaz que entre meses me aburría cuando vi el técnico me quizá no me dejaba ser y hoy sería peor había que correr en esa época no me gustaba ir a entrenar en la semana no hay jugando en varios equipos en san lorenzo en arsenal en lanú que se yo en deportivo paraguayo en muchos equipos de fútbol en arsenal donde estuviste más cerca en arsenal y quizá fue porque ya era cuando sos grande que decís bueno esa es la última oportunidad que hago estaba indeciso pero nunca fue tu máximo no 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 una cuestión a ver como de ser técnico nunca te dio ganas tampoco si es decir porque yo creo que todo lo que jugamos al fútbol somos un poco técnico hoy mismo nosotros somos técnicos y le gusta yo y bueno podemos hablar de fútbol fíjate que nos sale adentro no como te tengo a poner su motor técnico al que nos gusta el fútbol o no si si lo intentamos no todos creemos que sabemos más que el técnico jugar 15 toda la vida técnico no lo que pasa que cuando uno deja de jugar quiere seguir involucrado en el fútbol vos me juntabas antes digo no no técnico no porque no pensabas al técnico es que me entendés me gustaba jugar fútbol después cuando vas creciendo te interesa esto te metes o sea uno quiere seguir metido en esa cuestión del fútbol siempre y más por la cuestión bueno la gente que que ha visto osvaldo pues es alguien que hace un análisis bastante profundos de del fútbol más de todo de jugar bonito muchas veces osvaldo es alguien es muy fanático de eso no de que un equipo juegue bien muchas veces no tanto de que gane sino de que juegue bien entonces yo creo que por eso sí may pero quiero aclarar porque la gente a veces no es tan difícil yo creo que ganar queremos todos yo también quiero ganar ganar quiero la gente a veces equivoca no no yo qué pero pasa que lo primero que pongo yo es jugar bien vos me decís que quieres jugar bien y perder o jugar mal y ganar yo prefiero jugar bien y perder ahí está la confusión yo no quiero jugar mal y ganar por eso digo como yo juego igual yo me iba a jugar al fútbol y perdíamos y estaba contento porque no salen las cosas del fútbol es así yo capaz que te domino el partido trato bien la pelota y vos llegaste una vez sola y me haces un golpe de cabeza yo quiero ganar pero no quiero ganar de esa manera de cualquier manera me interesa el cómo por eso me gustó el barcelona del peguarriol el brasil del 70 que si el brasil del 82 el holanda el 74 pues es como que tú lo ves como la parte de la diversión como que o sea tú si eres como ese de lo importante no es ganar sino divertirse en un momento dado así sin ninguna duda por eso también soy amante del fútbol brasilero justo por ahí me quería ir porque porque osvaldo tú siendo de un país que bueno es argentina es lo que es en fútbol no una de las grandes potencias que hay en el fútbol me creo que mucha gente le cuesta trabajo entender por qué brasil siendo de un país fútbol yo digo yo siendo mexicano pues probablemente igual alguien me la compre no o alguien de nicaragua que por su selección no gana mucho y se pues me voy a hacer de otra selección pero tú siendo una selección tan poderosa porque brasil bueno brasil también es poderosa no más obviamente pero pero por qué volvemos al principio esto lo amo si nací con la pelota con mi hijo y no me olvido más mi padre es italiano y al final del 70 fue brasil-italia la misma pregunta que me haces vos me hacía mi papá cuando yo era pibes y como puede ser 15 para brasil porque me enamoré del fútbol brasilero fue lo más grande que vi y fue en el año 69 las eliminatorias más no fue en el 70 fue en el 69 y en el 70 termine de enamorarme de ese fútbol que fue lo más grande que vi yo no comparto con la creo que con la mayoría de la gente yo para mí el fútbol no tiene bandera a mí la patria no me interesa esto es una cosa que voy a tirar por lo que me gusta a mí tengo mis comisiones en el fútbol entiendo que para ti el fútbol está por encima de las naciones o sea si a mí me gusta tal equipo no me importa si yo soy argentino yo a mí me gusta más cómo jugar brasil va por ahí sin ninguna duda como a mí como el colombiano siempre lo dije en una época el peruano son 13 países que juegan de una manera el fútbol distinto al argentino yo no estoy hablando en el país el país no tiene hay grandes jugadores pero yo me identifico más con ese fútbol que te estoy diciendo aparte yo tengo una pregunta vos esto se lo hago a muchos cuando me critican que yo porque hincho para el fútbol brasilero te gusta la música sí bueno vos por ejemplo acá los rollistón está lleno del mundo de hincha de los rollistón te meto un ejemplo y bueno y a argentina es folclor y tango porque no van a ver que escuchan folclor y tango en lugar de escuchar los rollistón es lo mismo que eso es anti argentino porque te gustan los rollistón no bueno no te metes un ejemplo para que entiendan si no estoy tratando pero si es más o menos voy entendiendo tu punto o sea es universal el fútbol no no debería tener banderas por algún como el tenis y porque a mí me gusta a feder porque bien chapa del potro si a mí me gusta más como juega feder que soy anti argentino porque me gusta yo voy primero lo que me gusta a mí sí es como las playas porque bien nada bueno antes de andar más de plata no vayas al caribe porque te vas si sos argentino que disfruta acá se van allá porque mejor y te puedo hacer miles comparaciones miles el fórmula 1 acá estaba lleno de ayrton senna hincha fanático de ayrton senna y bueno y que eso se aprende no puedo meter miles de ejemplos esto no tiene bandera lo sigo diciendo a mí la patria es otra cosa esto no es guerra esto es fútbol estaría mal ojalá que no estaría mal si mañana hay una guerra hincha para otro país no hay hincha para argentina porque es guerra esto no es guerra esto es fútbol o sea y cuando brasil no funciona si te entra ese amor por argentina o es brasil y brasil nada más yo defiendo un fútbol argentina nunca va a jugar como ese brasil pero conozco que brasil hoy está abajo sí sí hoy brasil no no está jugando en sus meses no es un mejor momento hoy no te hubieras enamorado de brasil no no veo mucho como es el brasileño sigue habiendo buenos jugadores a nivel selección pero pasan muchos países que tienen etapas la argentina tuvo como 40 años la gente se olvida tuvo como 40 años y salen campeón después de que la gente siempre se acuerda de lo último hoy somos los mejores si el tibu martínez hubiera tapado la última jugada se te agraparían toda la boca y dirían otra vez que pecho frío argentino otra vez pero van todo el resultado si argentino no hubiera ganado nadie diría nada hoy somos lo mejor en todo volver a la liga argentina de alastin si hay muchas hay muchas deficiencias en el fútbol argentino es una hora me pregunta que diga me gusta más la inglesa o la argentina que quiere que diga la argentina que soy antipatria la inglesa igual me gusta más la liga inglesa y que soy antipatria lo mismo que me preguntaré me enamoré el fútbol brasilero yo digo que me gusta más ronaldiño no digo que mejor me gusta más la gente no entiende tú disfrutas más ver a ronaldiño no sé si lo viste con ronaldiño sí sí me tocó si me tocó a mí son dos fenómenos me gusta más y yo me gusta más ronaldiño que soy antipatria no 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 había visto ese punto yo soy muy de mis colores y o sea yo soy muy de la américa por ejemplo podría yo hinchar por otro lado porque no como dices no tiene tanto una bandera es me gusta más este fútbol o no me gusta por esa gente que le va al real madrid o por esa gente que le va al barcelona y no es de no es de españa porque o sea les gusta el fútbol yo siempre he sido muy muy nacionalista en ese aspecto pero ahorita estoy entendiendo un poquito el punto de la gente que disfruta fútbol de otros países hoy osvaldo y cómo fue que te enamoraste del fútbol ya me dijiste que fue por el 69 pero cómo fue ese acercamiento con brasil o sea cuándo fue el día que tú dijiste a quién viste qué jugador siempre hay un jugador por ejemplo para mí fue contémoc blanco el que me metió al fútbol a ti quién fue un abrazo contémoc blanco brazo si quieres nombre algunos jugadores de méxico que me gustaron mucho si quieres después de los nombro en brasil pasa acceso no es un jugador me gustaba ayer se mutaba ayer y si no me gustaba pelé me gustaba a nivel y no me gustaba a carlos alberto me entendés lo que quiero decir no es uno fue muy chico pero uno cuando tú estaba chiquito el primer jugador que tú dijiste quiero ser ese o me gusta ese cuál fue cuando éramos pibes todos queríamos ser pelé pero a mí me gustaba ayer son que es que pelota ayer que fue que fuese en la frase famosa no que pelota ayer son un fenómeno aparte yo soy admirador de los zurdos siempre a mí los zurdos son más exquisitos si realmente en el mundo del fútbol si te pones a pensar los grandes futbolistas maradona messi zurdos son porque son distintos el surdo distinto es más exquisito no lo había visto de esta forma así oye preguntando un poquito más de manera personal señor osvaldo no estudiaste algo osvaldo no a mí el estudio nunca me gustó yo soy blanco para que está mal decir esto a mí el estudio nunca me gustó no está bien yo tampoco yo tampoco de estudiar algo entonces ahí somos dos había algo que tú quería hacer porque me dijiste que futbolista no ya me dijiste que como esa parte no a qué quería hacer osvaldo cuando tenía 20 años por ejemplo yo a mí me preguntaba a ver si me entendí yo me considero futbolista porque toda mi vida jugar al fútbol me explico que no lo soy pero me pregunta o sea me saqué el gusto cuando el fútbol tres partidos por día o sea que fui futbolista amateur diría mató eso fue lo que yo más quería jugar al fútbol pero después la pregunta tuya que fue que más quería hacer y cumplir y sigo cumpliendo ser feliz ser feliz y esta es una bonita filosofía de vida y como logras ser feliz con mi vida mando yo y hacer lo que a mí me gusta ya con eso sí feliz no sé si te contesté bien la pregunta no sé si 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 no pues cada que tiene su su esta yo yo te quería preguntar ahorita te dedicas al 100% de la cuestión del fútbol y de redes no sea ya vives de eso completamente esto pues es muy muy nuevo no de de salir tú antes ya hacías opciones de fútbol saliste en la tele hace ese tipo de cosas o antes que hacía osvaldo no que hacía lo mismo que ahora ahora pasa que ahora le sumo esto del fútbol porque lo que estoy haciendo con vos no como mis amigos en el asado anteriormente estoy hablando de esto lo mismo como no podemos tomar algo y quizás podemos estar 10 horas hablando de fútbol lo hice siempre que lo pasa que ahora lo hago en las redes por ejemplo delante una cámara pero lo que estoy haciendo ahora le hice siempre porque amo el fútbol acá hay una película muy conocida no sé si la conociste que era el fútbol que trabaja en su arco bueno se trata de eso que tenía problema en la pareja porque amaba tanto el fútbol que la mujer se sentía alejada porque vivía jugando al fútbol mirando partidos de fútbol y me identifico con eso o sea que yo cambié lo único que cambié que antes jugaba capaz que tres partidos después pasó el tiempo 20 cada tanto voy a jugar pues ya eso lo que más añoro si vamos al caso pero además sigo haciéndolo pero por ejemplo yo me refería como a trabajos anteriores que tuvieras a que se dedicó osvaldo en toda su vida acá para que me entienda siempre a mí la calle yo por eso no me gustaba el estudio a qué me refiero si no sé con aquella capa que en méxico no saben lo que trabajar en la calle por ejemplo yo tenía un camión y trabajaba por mi cuenta hacía viaje por mi cuenta laburaba 34 horas por día siempre fácil yo me quedé soltero por eso te explicaba que soy soltero sí 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 esto me queda claro osvaldo soltero también laburo mucho no me gustó me explico yo laburaba para mí no vivía para laburar o sea vos me ponías plata no 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 yo capaz que al mediodía quería terminar yo a las 12 del mediodía tenía que terminar si un viaje me alcanzaba listo porque si no te la pasa laburando y no disfrutaba la vida mía pues yo digo que yo elegí la vida hay gente que le gusta la plata a mí nunca me gustó alcanzaba un viaje hacía un viaje después trabajé mucho tiempo de remí porque siempre me gustó estar en contacto con la gente yo pues llevaba a la gente parecía que estaba paseando no pensaba que estaba laburando laburaba cuatro o cinco horas por día listo me alcanza listo nunca me interesó la plata te repito y laburé para para vivir no viví todo el día laburando vos me puedes ofrecer 10 mil dólares por día mira lo que te digo tengo que elaborar 24 horas y digo no o sea tú lo necesario para vivir y listo o sea siempre fuiste muy sencillo en esa parte la cuestión del dinero nunca fue una prioridad como dices tú siempre fue ser feliz no sea necesito dinero para me estamos diciendo para comer para eso pero de ahí en fuera era lo más lo mínimo para que yo pudiera hacer lo que me gusta y que es hablar de fútbol y estar viendo fútbol supongo que es lo que más te gusta tiene la vida no sí más y ahora te digo yo siempre digo que muchas veces se ríen viste que tengo dichos veces se ríen yo digo que soy un misionario pobre de plata no tengo mucha pero me siento misionario porque para los gustos míos me sobran es una bonita filosofía de vida eso es muy linda en un mundo tan consumista como el que vivimos ahorita que alguien te diga oye de este lado eh prefiero yo ser feliz antes que tener dinero es es raro escuchar eso pero pero es lindo es lindo es de repente lindo ver el mundo desde desde los ojos de osvaldo a ver osvaldo eh cómo fue que empezaste a hacer contenido o sea cómo fue tu tu inicio como tal ya le voy a hacer redes digo yo me acuerdo de qué pelota ayer son pero no si ya llevaba tanto tiempo antes o qué pasó cómo fue que decidiste tú entrarle a esto de redes fue antes esto esto comenzó que a mí me encanta una otra de las cosas que me gusta dentro de muchas cosas es juntarme con amigos comenzado nos juntamos un sábado a mí me gusta mucho se pasa que ahora está caro agatan eso por eso tienen con todo patrio no voy a defender una cosa que me entiende entonces después del asado vi de una otra noche con un amigo tengo un amigo que es músico y es productor el mismo curso de la música de fútbol nada no le gusta el fútbol a él y tomando un minuto me dice che podemos hacer algo digo qué quiere hacer yo estoy bien como estoy no me dice a vos te gusta el fútbol y si a vos no le decía yo viste no te gusta que me vas a hablar de fútbol eso no sabe nada de fútbol dice no vos sabés que yo soy productor me dijo te veo que siempre habla de fútbol me veía se aburría viste con amigos hablamos de fútbol y se aburría porque no le gustaba el fútbol te veo que hablas de fútbol que esto que el otro yo te produzco y vos hablas de fútbol yo no entendía nada y cuando fue el boom de que pelota ayer son ya había pasado mucho tiempo que ves empezó a hacer videos o era reciente no te quiero mentirán a mucho tiempo estoy seguro que no 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 mucho tiempo no pero había empezado antes bueno eso es cierto fíjate que bajarla con el pecho pelé bien y hacia el signo en el mismo vídeo mira que me sale de memoria porque yo cuando juega el fútbol me enamoré tanto de ese brasil que cuando era chico y vamos con mis amigos y me salió una jugada si la bajaba con el pecho los cargaban decir bajarla con el pecho pelé me explico si un gol por arriba del arquero ya bien definida ya el signo en joda y si te ponía una pelota de gol y vos la bajaba y yo te la ponía de gol y yo qué pelota jerson ahí entendí de dónde vienen las frases y salió natural mis amigos saben que es así porque me conocen de pibe me salió todo natural me dice que reaccionó sobre el 70 y me salió como mirando como era yo cuando jugaba salió una cosa natural y bajarla con el pecho pelé era un fenómeno bajando el pecho y ahí bien todo empezó todo y hoy es cuando y en ese aspecto empezar digo esto es algo que puso las redes sociales son más de los niños de 15 16 inclusive yo pues yo siento que yo yo inicié ya yo ya tengo 30 años y yo ya ya sentía yo que estaba iniciando tarde tú cuando inicias en estos redes sociales nunca tuviste esta cuestión de decir no sé ya estoy grande para redes o este es un nuevo mundo esto es para los chavos nunca lo viste así tú dijiste a mí me apasiona hablar de fútbol voy a hablarlo no me importa lo que pase explico algo hubo porque yo no sabía vamos al comiso que me dijiste cuando me produjo me dijo eso digo no no es para mí esto de los pibes dije lo mismo que está diciendo si hablar de fútbol yo a mí me parece el fútbol yo pienso que el fútbol no tiene edad no haría otras cosas pero el fútbol no ojalá tuviera 90 años seguir hablando de fútbol porque lo que siento me hace otra cosa no la hago si vos me dice hace esto que va a pegar a veces me llegan propuestas a mí fuera de fútbol para hacer propaganda y no la hago porque no me interesa la plata no quiero salir de esto primero que no es lo mío y segundo te repito eso es como no sé algo que te gusta el fútbol no tiene edad a mí de pibes yo le digo a los pibes no hacerle caso quiero que me entiendan escuchar a la gente grande porque vas a ver más que vos después puedes coincidir o no yo me acuerdo que hablaba con mi con mi padre de fútbol y mi padre me hablaba de la máquina del fútbol y yo le decía siempre lo escuchaba porque me encantaba después terminada de hablar y decía yo no lo vi a mí me gusta hablar de lo que veo pero es lindo la gente grande es lindo hablar con gente grande que creo que fue parte de ese éxito que tuvo que tuviste osvaldo de es alguien al que como que pues uno dice vio más fútbol que yo vio pelea vio a maradona tiene como esa condición de poder decir si este es mejor que este o este es mejor que este porque sincera genuinamente tú sí los viste nosotros vemos vídeos de youtube y vemos las mejores partes de porque no 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 podemos ver de otra manera el fútbol por ejemplo los partidos de pelea pues muchas veces es muy difícil encontrar un partido completo de pelea de maradona y un poquito más pero tú sí los viste y te digo yo tengo jugadas de pelea que la tengo acá acá y no están hoy con la tecnología tenés todo pero de pelea lo tengo yo acá que no están sí 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 es muy diferente cuando lo ves por ejemplo a mí muchas veces me hablan obviamente guardando las proporciones pues me dicen de cuauhtémoc blanco porque mucha gente no lo tocó ver a los a los morrillos nuevos que me siguen no les tocó verlo dice no es que él no metió tantos goles como tal digo es que tenías que haberlo visto en la cancha y tenías que ver lo que transmitía para que te o sea quizá no te lo puedo entender en números pero tendrías que haberlo visto y creo que esa parte pues tú sí lo puedes decir es que es muy diferente cuando tú ves un jugador lo que te transmite por ejemplo yo me hablan de pelea y digo más que no lo vi pues yo me quedo con mes y con ronaldo pero pues la gente que lo vio te dicen que es algo espectacular un cuarto con vos sí 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 yo tengo por ejemplo en casa me hace yo y fanático del fútbol se lo que son vídeos no se usa malo vídeo la vídeo casetera vieja sí 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 me acuerdo de los vhs es el partido íntegro bueno sabe lo que me costaba conseguirlo iba local y a buscarlo me lo prometí no lo traía por ejemplo tengo y yo no lo vi en persona porque no lo vi de stefano yo te he compartido el real madrid en ese momento se llamaba como era ahora ahora es la campeonía antes era la copa de campeones copa de campeones que gana real madrid 7 a 3 al heintrash de frankfurt con todo el equipo en vivo del real madrid guau y ese es el vídeo sí 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 porque me gusta más hablar o no por los vídeos pero partidos íntegro tengo un montón de partidos ahí me da lástima la tecnología te va llevando a seguir comprando cosas y no las compré después me quedaron los vídeos ahí que me da lastimáticos ya no claro me entendí 70 tengo el 66 o sea básicamente tu vida es gira en torno al fútbol por así decirlo no gira mucha yo tengo amigos me gusta el cine me dedico al cine es amante del cine el pibe me veía tres pero no te miento de salía de un cine entraba otro me encantaba me encanta el cine pero está arriba sí sí yo yo soy muy fan del cine yo voy una o dos veces por semana al cine me gusta mucho las películas este pero no sabía esa parte entonces eso sería una buena pregunta cuando se acaba el fútbol que viene en la vida de osvaldo que hace un montón de cosas amigos asadito un buen vino película cine sol me encanta el sol la naturaleza música soy fanática música de dónde a ver platícame uno yo soy medio en ese sentido soy a me gusta mucho el jazz por ejemplo yo creo que la música tiene momentos si yo por ejemplo un conjunto yo soy fanático de pinflor wow gran banda gran banda ya se enjoda con los amigos no vas a poner porque me gusta mucho la música clásica y soy muy admirador del jazz me gusta el whisky y me gusta sentarme a tomar un whisky con un buen jazz mil davis carly parker charly parker no sé bueno para los que no sepan gente bueno yo yo estudié música no la terminé pero estudié música entonces escuchar alguien que me diga no pues yo me me aviento un whisky escuchando a charly parker bastante mil davis y claro 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 es increíble no el cine que te gustó también bastante una película que tú digas esta película bueno me pasa algo para ayudar fútbol a miré fútbol de antes a ver eso y veo poco el fútbol bajó y en el cine también bajó y yo te puedo poner por ejemplo el ciudadano de cain casa blanca casa blanca guau muchas películas el abogado del diablo un poquito más nueva esa bueno bueno buen cine a ver dejar claro que a osvalo le gusta el buen cine así de pecado capital si se ven si a mira mira entonces para para ir redondeando la gente para paradiso para paradiso ese no lo he visto sino para paradiso es así te la te la debo pero bueno es un clásico entonces osvaldo eres una persona de gustos exquisitos por así decirlo te gusta el buen cine te gusta la buena música la buena comida cómo fue tu vida ya casi vamos terminando osvaldo nada más nos falta una cuestión de cierto falso nada más este cómo fue tu vida con las mujeres osvaldo cómo fue tu recorrido cómo ha sido cómo ha sido tu relación con ellas y nunca fui mujeriego me seguí para mí la mujer es como la ropa seguime viene como el fútbol como la chica si me gusta salgo si no me gusta no salgo me tiene que gustar sí entonces en tu vida estuviste casado alguna vez no 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 nunca porque amo la libertad y yo tengo mi manera de pensar es cuando uno se casa pierde la libertad quiero que me entiendan para mí uno es libre cuando está solo si no te gusta tener jefes no te gusta no te gusta nunca te ha gustado que alguien te dé órdenes ni te diga qué hacer ni qué no hacer o sea tú quieres una persona que si mañana se quiere a australia se va porque no tiene compromiso con nadie algo así eso es el libre guau para mí que mando sobre mí yo nací para te repito nací para ser feliz y yo sobre mí no puede mandar nadie nunca estuviste ni cerca de casarte no sea así de que hacía algo nada nunca y estuve cerca más que nada calculo tenía 30 años porque ya la daba pasando y cuando vuelve hice una mujer no es lo mismo el equipo pasa que es jodido tomas a hablar en asado porque capaz se me van palabras que hoy no se pueden decir a mí me gusta la linda mujeres hay una edad ya que ya se pasa entonces cuando vayas me entendés vos tenés 20 años tenés dos millones mujeres 20 años linda y ya va subiendo y a la mujer ya no está linda a ver nos gustan las de 20 y 30 gente nos van a gustar toda la vida que se sepa no no pero después capaz que encontrar mujeres grandes pero normalmente las mujeres grandes están separados o teniendo pibes entonces ya te metes en bolonqui me entiendes lo que te quiero decir yo soy de tu barco osvaldo no sabes yo soy de ese barco soy yo del barco de mientras más grandes más problemas tienen las mujeres yo soy de ese barco entonces si nos van a funar que nos funen juntos aparte de humanos un animal de costumbre cuando vos te costumbre es una manera de vivir yo nunca tuve reloj hay otra cosa nunca tuve reloj en mi vida nunca ni en mi casa porque no te gusta saber no te tampoco quiere estar atado a un horario y mal querido me están haciendo señas perfecto muchísimas gracias osvaldo por haber estado aquí en tus redes sociales nada más a charlar ahora que quiera cuando quiere que ahora me están haciendo señas que trabaja que muchísimas gracias osvaldo por haber estado aquí se lo agradezco se me fue a mí la luz perdón por ahí hubo porque hubiéramos pero muchísimas gracias y hay que pagarla un saludo a toda la gente de bar de copas vas a entrar a bar de copas ya está un saludo muchísimas gracias osvaldo y nos vemos en la próxima un abrazo grande loco nos vemos pero para allá nos vemos gracias baldo abrazo